Bueno y en el tema también de seguridad le comparto que en menos de 24 horas pues ya se han localizado 3 personas sin vidas en hechos por separado y que esto pues está documentado por parte de las autoridades, no saber pues estas localizaciones de estos cuerpos hay que mencionar también que se suman a esos otros dos cuerpos que fueron localizados hace 72 horas uno en las capillas de la muerte, otro detrás de la colonia El Pima 2 el fin de semana el caso es de que esta administración a solo dos días de haber iniciado pues ya cuenta con 3 homicidios que deben de estar atentos y que si bien es cierto no les compete como autoridad municipal yo pienso que si deben estar pues muy atentos a todo lo que ocurre en Nogales en cuanto a la inseguridad debido a que pues no meramente deben de ser preventivos solamente lo hacen cuando les conviene porque eso le compete directamente al gobierno del estado pero yo siento que también la ciudad debe de estar pues enfocada en la seguridad aquí a la población nogalense no le importa a que pues rango gubernamental le toca el tema de la violencia el tema de los homicidios, ellos quieren estar seguros en su casa, ellos quieren salir a las calles de forma segura ir a su trabajo, ir a la escuela y pues la ciudad prácticamente no se lo estaría otorgando pese también a que se presuma por parte de las autoridades esa ligera baja en las encuestas de percepción de inseguridad en la frontera y que son dos puntos los que bajan y que consideran que no pinta pero si sumamos de los últimos meses hasta la actualidad pues podemos considerar que son alrededor de 10 puntos los que ha subido la percepción de inseguridad en la frontera, pues ahí está este asunto ¿Qué Dereildo? ¿Qué Dereildo?